de la noche. Espectacular baile de feria anual dos mil veinticuatro en Magdalena Yodocono en honor a Santa María Magdalena. Lunes veintidós de julio, nueve de la noche, llegan por primera vez, los sucesores, los los sucesores del norte. El orgullo de Oaxaca, los sucesores del norte. Ay, que grito playero, que camina en la arena. Alternando con la mejor apuesta musical, póker de reinas. Es tu amor, que no me deja vivir. Además, para todos los cumbiamberos, el nuevo sabor. Baila cumbiambero goza, baila esta cumbia sabrosa. Veintidós de julio, baile de feria anual en Magdalena Yodocono. Preventa ciento cincuenta, taquilla ciento ochenta, reservado de mesa, trescientos pesitos. Venta de boletos con los integrantes de la mesa directiva, y en Nochixlan, en papelería Denver. No, 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 te lo puedes perder. Evento con el sello y garantía de representaciones artísticas Denver.